Y lo que vamos a hacer es ir a investigar Eh... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Nos quedó por ir a mirar Crowbook A ver si nos venden algo o no venden nada O si han cambiado algo ahí en la alcantarilla Porque es una cosa que no he mirado Así que vamos a ir a echarle un vistacito No sé lo que se hace con estos árboles Pero se tiene que hacer algo Porque los logros del juego han metido algo relacionado con los troncos ¿Ah sí? Pues lo veremos, lo veremos Muchas gracias por los me gusta y esas cositas De verdad, muchas, muchas gracias Se agradecen de corazón, eh Tanto si dejáis los likes como si estáis por aquí Solo con estar viendo el directo De verdad que ayuda muchísimo Y siempre recordaros que este directo va a ser totalmente resubido al canal Que lo podéis ver en cualquier momento Y también después subiré los vídeos Los mejores momentos Los momentos más importantes del directo Pues lo subiré resumido para el que no tenga tiempo ¿Sabéis? Vale Crobu vende lo mismo, ¿no? No, catálogo del mago ¿Esto qué es? Colección privada de muebles de Rasmodium Coño, ¿cuánto cuesta? 150.000 Bueno, por dinero no va a ser Y polvo de mariposa Espolvorea esto sobre una mascota Para quitarla de tu granja Este proceso es irreversible ¿Podemos hacer que desaparezca el perro? Ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer que desaparezca la gente ¿Esto ha cambiado o algo? Estatua de la incertidumbre La estatua puede ayudarte a cambiar de profesión Ofrece... No, esto es lo mismo Así que no quiero cambiar de profesión La dejamos tal cual Pero lo del catálogo este Lo puedo poner aquí Y verlo Ponlo, por favor Gracias Ah, mi exmujer Se llevó todos los muebles Afortunadamente tuve la sensatez de hacer copias Eterias de todo Y transcribirlas en este libro Disfruta A ver ¿Qué tienes aquí? Ah, silla de mago Taburete de mago Cómoda de mago Qué guay Puerta Estantería Qué guay, eh Pues me gusta Hostia, las estanterías están muy graciosas Una escoba De bruja Está muy graciosa, sí Me gusta Bola de cristal Lámpara Los libros también están muy chulos Oh, un caldero, tú Bola de cristal Árbol Enroscado Árbol enroscado Está guay, eh Los libros me gustan mucho Me gustan mucho los libritos ¿Qué es esto? Mesa larga de elixir Bola de cristal Estudio Qué guapo, tío Me gusta, me gusta Pues pondremos en alguna de las habitaciones La podemos decorar Totalmente de esto ¿Sabéis? Ah, mira Que tiene suelo Paredes Total ¡Ah! Qué guapo Vale Pues ya sabemos Una habitación va a ir decorada Totalmente con esa, eh Hostia, ¿en serio? Pues vamos a ir Eh... Vamos a ir A ver a Marnie Encima de sábado Debería estar trabajando Vamos a ir a verla, sí No, tampoco he hablado con ella De verdad Me quedaba Crobus Marnie Y quién más Que venda cosas Me encanta Que los personajes Ahora se vistan De manera Diferente Según la temporada del año Me encanta De verdad Comprar suministro Puede acceder A la tienda de Marnie Cuando no esté Por allí Pues me lo llevo Claro Huevo Caseta para perro Caseta para perro Oscura Para gato ¿Qué dices? Pajarera Mierda Bueno, he comprado esta Me da igual Qué guapo Me llevo esta y esta A ver Entonces hay más animales, ¿no? Adoptar mascotas Comprar animales Estos siguen siendo los mismos Pensaba que iba a haber nuevos Y licencia de mascota Amigo ¿Esto qué son? ¿Tortugas? ¿Esto son tortugas? Sí, es el catálogo este Ahora le echaré un vistazo A ver si lo podemos comprar Desde casa O Solamente cuando ella no esté Puedo utilizar el catálogo Y lo tengo que traer hasta aquí No lo sé, ¿vale? Eso no lo sé Pero ¿Es una tortuga o qué es esto? Genial Enviaré a Gina A tu casa ahora mismo Ah, bueno Ahora han puesto aquí Que esto no Bueno, lo enseñé Pero mira Sí, es una tortuga, ¿no? Pero Se supone que Hay pájaros O yo he comprado Una pajarera Una pajarera O es que vendrán pájaros ahí Vale Y ahora lo del catálogo este ¿Qué es? Has aprendido un nuevo poder Hostia Esto es lo de los poderes Ok Puedes acceder a la tienda de Marni Cuando no esté por allí Qué guapo Vale Pues perfecto Así no hay que esperar a que esté ella Con la llave Es que es muy buena idea Con la llave de la ciudad Puede entrar en cualquier casa A cualquier hora Y con este poder Puedo entrar A la hora que sea Y puedo venir a comprar Perfecto Perfecto Entonces va a haber más libros Entonces me falta la de Robin También, seguro Ostras Qué guay, tío Pues muchas gracias, ¿eh? Por la información Me ha servido Venir aquí a Marni Muchas, muchas gracias Vamos a seguir dando vueltas Voy a ir Abajo no voy a ir Porque la cueva esa No creo que haya cosas nuevas Ahora mismo Hasta que no tenga los 10.000 puntos No voy a ir ¿Para qué, no? Porque no puedo obtener nada Hasta que no consiga 10.000 puntos Así que la dejamos ahora mismo Quietecita Y vemos Y vemos eso Me dijeron Que por aquí detrás Había algo No sé si era por aquí No sé si ahora se puede entrar En alguna zona Así secreta No tengo ni idea, ¿vale? Vale Esto sigue dando La misma caca Lo tiramos Vale Esto es totalmente igual Algo me dijeron De ir a Mercajoja Yo no tengo Mercajoja Vale Ostras Que han puesto una escalera aquí, ¿no? Supongo que será esto Vamos a ver Rompe Rompe Y pasamos Detrás del cine Ya, no Si las cajas esas misteriosas Te van a dar lo mismo ¿Esto qué es? ¿Estos troncos me los puedo llevar? Ah, mira Se puede conseguir madera noble aquí Curioso Guay ¿Y estos troncos? ¿Qué son? Aquí hay un evento, ¿no? Seguramente que sea el evento ese Ah, bueno Ahora no lo puedo ver ¿El evento ese del globo del librero? ¿Puede ser eso? Hostia Un cuervo morado O un pájaro morado No es un cuervo No tiene por qué ser un cuervo Pues vale Pero no hay nadie No, no podemos hacer nada Después aquí había una cueva Que esto solamente comunicaba, ¿no? Arriba, si no confundo Sí Solo comunicaba aquí arriba Sin que Nada en especial No puedo hacer nada No hay nada ¿Puedo hacer que desaparezca mi perro? Después podemos comprar otro ¿Dónde está el perro? Perro Ah, míralo Ahí está ¿Seguro? Ah, no, se llama Gordo No, Rex Es que tengo tantos perros Tengo tantas granjas Que no lo sé Eh... Sí, esa puerta ya la vi Pero hasta que no tenga los 10.000 puntos No... ¿Vale? Adiós, Gordo Perfecto Ya no tenemos perro Eh... Compraré Eh... Adoptaré otro Otro Gordo Gordo V2 Gordo Falleció, ¿vale? Ya era muy viejo Y falleció Vale, pues con esto Decoraré alguna de las habitaciones, ¿eh? No sé qué habitación A lo mejor esta Que es bastante oscura Y le pongo Le pongo todo Lo mágico Vamos a dormir Vamos a pasar días Porque quiero ver Lo de los eventos, ¿vale? Eh... Tengo que ir a la isla jengibre Antes que nada Y entrar en aquella mina A ver si pasa algo ¿Qué cojones? ¿Se escuchaba eso? Una ventisca Que solo sirve Eh... ¿Qué es esto? El cazador de diamantes Todas las piedras Tienen probabilidad De soltar diamantes Si son minadas A mano Necesitas 10 unidades Hostia, que barato Hostia, que barato Es barato Ay, no me traigo los diamantes No quiero una quilla primática Por los 10 diamantes No, no Vale Nuevo libro Nuevo libro Aquí, ¿vale? Tengo que venir a recogerlo Vale Pues vamos a comprar el libro este Pum Tenemos nuevo libro ¿Y qué poder nos da? Ah, vale Ahora Las gemas picadas Tienen probabilidad De que nos den diamantes ¿No? Todas las piedras Tienen probabilidad Todas las piedras De soltar diamantes Si son minadas A mano A mano, ¿vale? No con la... No con las bombas Vale Pues... Curioso Cualquier piedra Hostias Nos vamos a hinchar A diamantes, ¿no? Uno que pique mucho Cuidado, ¿eh? Cuidado que te hinchas A diamantes en un momentito Vamos a pescar Me habéis dicho Que hay cositas nuevas Así que vamos a pescar Vamos a ver lo que nos dan Hay nuevos premios Que eso es una cosa Que le faltaba al juego La verdad Meter algún premio Más que otro Estaría bien Eh, ¿has metido Una nueva... Una vendedora? O estaba Estaba la vendedora No recuerdo No recuerdo Si estaba la vendedora Eh... Esto parece Estar todo igual ¿No? Todo igual, ¿no? Vale No veis nada raro El ruido que se escuchó Cuando fuiste a dormir Pudo haber sido Lo del árbol Lo del árbol gigante ¿Qué es árbol gigante? ¿Este? No lo sé Ahora estamos en el evento Vamos a hacer el evento Aquí no me venden nada Tú no me venderás Tú no me venderás Las cajas misteriosas, ¿no? Por algún casual No Esta mujer no me vende O por lo menos Yo no veo nada nuevo ¿Vale? No Árbol, espantapájaro Yo creo que siempre ha estado ¿No? La vendedora Porque el espantapájaro ese Solo se podía conseguir aquí Si no recuerdo mal Eh... Venga, vamos Vamos a pescar Sí A ver si gano Eso es otra Llevo mucho tiempo sin jugar Bueno, desde ayer Pero llevo mucho tiempo sin... Sin pescar Y vamos a ver Venga, sí, vamos Pelito Sí Tío, goño Han subido la dificultad de esto, ¿no? Cuando ha salido el pescado Así de... De rápido Bueno, es que es un bacalao largo, ¿eh? Cuidado Poca broma, ¿eh? No sé si vamos a ganar, ¿eh? Hemos perdido muchísimo, muchísimo tiempo ¿Solía salir solo los barbos eso? Que era muy fácil de pescar Y por eso era fácil de hacer el evento Si no ganamos Decepcionadito estaría, ¿eh? Sauris Vale Venga, va Había que conseguir como 7 o 8, ¿no? Si no recuerdo mal Ahora no os puedo leer, ¿eh? Ahora estoy un poco concentrado Que no se me vayan los peces de aquí Para ir lo más rápido posible ¿Qué cojones? Una trucha de medianoche Una carpa de medianoche ¿Ese ha pescado un esturión? Han cambiado los peces No son complicados No son como... Igual de complicados Que si tú los quieres pescar salvaje Pero está guay que hayan metido Nuevos pececitos Venga, había que hacer 7, ¿eh? Si no recuerdo mal Con 7 ganabas Por favor, salta Gracias No va a dar tiempo No va a dar tiempo, ¿no? No va a dar tiempo Creo que no hemos ganado, ¿eh? Hacía falta 7 Siempre Sí Es lo que he visto Que el árbol estaba cortado No sabía si era de la... Del evento Pero... Sí que lo he visto Me he fijado Digo, cojones Está el árbol como por la mitad El ganado de la competición Por favor, dime a mí Por verlo Por ver el contenido ¡Uh! Menos mal Menos mal Sí A ver qué premio me das No me des un... No me des mil, ¿eh? Ticket de premio Bueno, eso fue todo Por el festival de... Vale Ahora liberaremos los peces Pues sí Me han dado un ticket ¿Para qué sirve el ticket? ¿Para qué sirve este ticket? Lleva esto a la máquina de premios En la casa de Lewis Para una recompensa especial No me espero yo mañana, ¿eh? Yo no espero a dormir Para ir a casa de Lewis Ahora mismo, ¿eh? Vamos a ir para la casa de Lewis Tiki, tiki, tiki Aquí Ah, mira Ay, me dan eso Ah Vale Guay Pues nada Buen trabajo, joven Tu tarea final Ofrece Al dragón de las arenas Su última comida Señor Ki ¿Qué dices? Ofrece Al dragón de las arenas Su última comida Pero sí Eso ya está activado No sé Se ha bugueado, ¿no? Quiero entender Que está bugueado eso Vamos a entrar en el museo A ver si hay algo nuevo Pues ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a mirar el árbol Que me tengo que centrar Porque si no se me va la cabeza Vamos a mirar Lo que es el árbol este Estamos miércoles ¡Eh! Es verdad Pone una interrogación, ¿eh? En el árbol Vamos allá El viejo árbol ya no está Aún así Con 100 unidades de madera dura Esto podría arreglarse Madera dura ¿A qué te refieres? Madera normal, ¿no? No noble Supongo Me voy a llevar a 100 Bueno ¿Cómo era para coger la mitad? La mitad La mitad Eh Bien Vale Me llevo esto A ver lo que me da Vamos a irnos Pues eso no te lo puedo decir La verdad Por lo menos en esta granja No te lo puedo decir Podemos mirarlo en alguna granja Que tenga en invierno Y te digo A ver si es verdad o mentira Es verdad Ya está Es verdad No No desaparece Mírala Aquí está Tienes razón Eh No sé si Creo que sí, ¿no? Jessy Tú estuviste ayer cuando vimos la nueva granja ¿No? La de la pradera Tiene nueva hierba Que es azulita Por si Que le encantan los animales Y todo eso Por si lo queréis mirar Usar 100 unidades de madera dura Para arreglar El tocón Sí Puede que alguien Decida mudarse aquí ¿Será un junimo? Por un best Por un Un vendaval Que ha venido He dormido Ha sonado Solo se escuchaba un sonidito Te sale un altavoz Aquí abajo En la pantalla negra total Te sale un altavoz Y empieza a sonar Un montón de viento A caerse árboles Y esa cosa Y uno de los árboles Que se había caído Ha sido Ha sido este La verdad Así que Ahí lo tenéis Nuevo Nuevo hogar Para algún Nuevo bicho Guay Ah bueno Y ayer puse Un cartel Aquí No tocar Mira Vale Semilla De árbol Místico Se puede plantar Para cultivar Un árbol Especial Totem del tesoro Úsalo En terreno Excavable Para hacer Que aparezca Un anillo De marca Del tesoro Ahora puedes Encontrar Cajas misteriosas Doradas ¿Cuál queréis Que coja? Ya que estáis aquí Pues elegir vosotros ¿Cuál os gusta más? ¿Qué elegiríais vosotros? La de la lucha Que tendríamos Junkemini Forja Y desbloquea Un nuevo hueco En el equipamiento De baratijas Que no sé Lo que son Las baratijas La guadaña De iridio Estatua de bendiciones Eso Pues caen En el nivel 60 De la mina Muchas gracias De coder Muchas gracias De verdad Porque si no fuera Por vosotros Se me iría de la cabeza Lo de la pesca Que es la que menos ilusión Me hace a mí Y esta La de la minería ¿Qué os gustaría Que cogiera? Venga Espero Decidí vosotros Poneros de acuerdo Porque si no Voy a elegir yo Así que Si me lo podéis poner Por ahí Por los comentarios Poned pico Caña Regadera Hacha O espada Puede El de la azada O el que te llame A ti El de la azada Qué azada No hay azada Ah El de la guadaña Te refieres ¿No? A ver Este ¿No? Dices tú Tocar la estatua Da una bendición Distinta Cada día A mí El que me llama Me llama Es esto Te permite cambiar Las propiedades De las baratijas Cuesta tres barras De iridio Por uso Me llama la verdad La de esta Pero Encontrar aventura Y otorgar Poderes especiales De bloquear Un nuevo hueco En equipamiento Esto es que voy a poder Tener un anillo más ¿No? Supongo Lo de la menadería Da buffo Interesante En la estatua Combate Tiene la partida Muy avanzada Yo elegiría Combate Esta ¿No? La maestría de combate Vale Y alguien me ha dicho Lo de la guadaña Esta ¿No? Porque azada No veo ninguna La pesca No la voy a elegir Y esto Elige entre dos Poderes relacionados Con la minería Cada día ¿Qué son los poderes De la minería? Vale La minería Es lo que decís ¿No? Que elija ¿No? Pues vamos a darle A ver lo que da Procesa cinco lingotes A la vez Requiere veinticinco Trozos de mineral Y tres Ah vale Esto es un super horno ¿No? Para usarlo Esto es un super horno Doble geoda Vale Lo Eh Vale Sí Pero eso ya lo Venga Vamos a tenerlo Lo tenemos Supongo que tendré La receta Ahora aquí ¿No? Sí Tenemos un super horno Que no sé cuándo Lo van a traducir Pero que lo Lo pueden traducir Cuando quieran Son dos Dos hornos Lingotes de hierro Y piedra Sencillo Y lo otro Era un No sé si me lo he saltado Que puede ser Ya está ¿No? Porque solo daba Solo daba uno ¿No? Ah no La estatua del rey enano Estatua del rey enano Aquí Veinte Lingotes de iridio Venga Vamos a hacerlo ¿Vale? Y lo vemos Y ahora vamos a A lo de la pesca Eh Cogemos Veinte de lingotes de iridio Aquí no En el otro lado Veinte de lingotes de iridio Pum Hemos dicho Eh Hierro Me hacía falta Lo voy a coger todo Porque no me acuerdo Cuanto me hacía falta Piedra Y hornos Piedra Y hornos Vale Dos hornos Fabricar Esto Pum Y Fabricar Pum Esto lo soltamos por aquí Y esto lo soltamos por aquí Ordenamos Ordenamos Y fuera Vale Pues Bueno El super horno este Lo voy a dejar aquí Y lo vamos a probar Esto es un super horno Que puedo quitar Este por ejemplo Y esto lo que hace es Que puedo meter Yo que se Vamos a meter Esto ¿Vale? ¿Solo será con un carbón? No Tres piezas de carbón Vale Y me quitan veinticinco ¿No? Ahí estamos Vale Y me dará Tres lingotes Al Al de este Hostia pues es mucho mejor Claro Si Pues a lo mejor Quito todos estos hornos Y los transformo en super hornos De estos Puede ser Creo que es muy rentable Está muy bien Me gusta la idea Me gusta la idea Me ha gustado Vale Pues vamos a poner La estatua esta Que la estatua esta La vamos a colocar La lápida esta No me hace mucha ilusión Aquí Vamos a poner la estatua esta Para cuando nos vayamos De minería Que la tengamos cerquita La estatua la podemos dejar ahí mismo Y ahora sí Mayor probabilidad De encontrar carbón Las bombas No te pueden dañar Hostias Esto es muy bueno Vale Me dan Cinco lingotes Y te ahorras Dos de carbón Ostras Pues sí Que está bien Pues haré eso Crearé super hornos De esos Los tendré ahí Hostia pues esto está muy bien Porque yo utilizo Muchísimas Muchísimas bombas Pero ¿serán también La superbomba? Podemos ir a probar Oye ¿Ha llegado ya Alguien a vivir aquí? ¿O es un zorro? Un ma Un zorro digo Un mapache Hambriento necesita pescado Sí, claro Lo que usted ordene ¿Qué pescado quiere? Dime Ahora tengo que traer Al mapache pescado Increíble ¿Este es el nuevo vecino? No me lo creo Quedrá un fleta Y un Un atún blanco Está rico Vale Pues ahora lo intentamos Lo Lo probaré Sí Porque Quiero hacer la receta La verdad Ya que la tenemos ahí Y Y hoy Pues un poco relleno Porque El próximo El día 12 Tenemos ya el evento Voy Señor mapache Venga Vamos allá Vamos a darle al mapache Su pescado Y encima Y encima quiere dos ¿No? Ok Ah no Seré gilipollas Si lo pone aquí Tonto Si te pone lo que quiere Cinco caracoles Y ¿Y qué era lo otro? ¿Un sábado? Un sábado Ahumado Ahumado Los cojones Que te den Que te den Amigo Que te den Se me ha salido Exquisito el tío Este es el vecino Sí Es un poco peludo Y un poco Tocapelotas Encima lo quiere ahumado El tío Que no lo quiere De cualquier manera El pescado Míralo Claro Así también pido yo Que me traigan Claro Lo que tú quieras Colegón ¿Tengo caracoles? Sí Vale No sé si se guardará Hasta que consiga el ahumador La verdad No lo creo Pero bueno Me voy Me voy para la mina A ver si me sale eso Y si no Al río También tengo que pescar Vamos a ver El librerillo Y Quiero mirar Lo del Lo del evento este De la pesca Donde se hace Amigo Míralo Ya sea a lo que se refiere Con el globo Vale ¿Y esto qué? Bienvenido A libros Marcelo Comprar libro Cambiar libros Salir Compramos libro Hostias Esto es un mundo Eh Semanal del leñador Lee esto Para ganar Algo de experiencia En recolección Trimestral de combate Lee esto Para ganar Algo de experiencia Pero yo lo tengo Todo al tope No sé si me servirá Esto para algo Tesores antiguo Guía de costo Venderán los artefactos A mejor precio Esto me viene bien Camino del viento volumen 1 Corres un poco más rápido Este me viene muy bien Caballo Ganas un poco de velocidad Extra Cuando montas a caballo Me viene Vaya Que ni pintado Seperteando Ahora correrás más rápido A través de la hierba También Libro de cocina De la reina de la salsa Aprende cualquier receta De la reina de la salsa Que no supieras ya ¿Me faltará alguna? ¿Y semanal del leñador ¿Otro? Lo voy a comprar todos Y catálogo de precio Ahora puedes ver El valor de tus objetos ¿Estáis preparados? ¿Para hackear el de este? Un segundo Yo lo tengo todo al máximo No sé lo que me va a dar con esto Has aprendido Algunas cosas sobre recolección Sigue igual Lo único que habrá cambiado Maestría de minería Ah, vale Estas estrellas son maestrías No son No son Logros Pensaba que eran maestría Eran logros No, son maestrías El libro ese No me ha dado ninguno Este tampoco Has aprendido un nuevo poder Este sí Tesoros antiguos Guía de costos Vendrán los artefactos A mejor precio Ok Este El de correr un poquito más Has aprendido un nuevo poder Este es el de correr ¿No? Corres un poco más rápido Un poco Es verdad que es un poco Es un poquito Un poquito nada más Sí Ya mismo Todavía no Pero ya mismo lo pondrán Ganas un poco de velocidad extra Cuando montas a caballo Vale Me estudio este ¿Este qué era? Serperteando Vale Ahora corre a través de la hierba Un poquito más rápido Esto Has aprendido Cero Nueva receta Muy bien Me has engañado En el precio Has aprendido algo De recolección Y has aprendido Un nuevo poder Catálogo de precio Ahora puedes ver El valor ¿Sí? ¿En serio? Ah, pues sí Ahora puedes ver El valor De las cosas Vale Pues muy bien Pues genial, ¿no? Uy Pues ya está Ya no Cambia libros Pero puedes tener Necesito un libro Libro de estrellas Necesito una unidad De almanaque De Stardew Valley De cebo y corcho Vale Según Me irán trayendo ¿No? Mensual de minero Terministar de combate Vale ¿Puedo comprar alguno más? Que pueda cambiar por ahí Hostia ¿Otro? Pues si puedo correr un poco más Corro un poco más ¿Es un nuevo poder? Ah, claro Claro, tenemos el volumen 1 Y tenemos el volumen 2 Claramente Ahora corremos un poco más rápido Este se nota un poquito más No mucho más Pero se nota algo más Este es un timo Y este ya lo tenemos Entonces Ya está, ¿no? Para cambiar libro No me sirve ninguno de esos ¿No? Guías de costo A ver Comprar libro ¿Es este o es otro? Catálogo de precio Guías de costo Vale Es la manzanita esa Que no es este No es ese Vale Pues los tenemos todos En los otros ¿Cómo se conseguirá? Yo creo que yendo a la mina ¿No? Yendo a la mina A lo mejor Yendo a Willy Que dice Decir que Cada vez vende cosas diferentes ¿No? Supongo Este hombre seguramente Que venda algo nuevo Tengo que entrar Tengo que entrar Y echarle un vistazo Porque me acabo de acordar de él Sí También Será para eso Para poder Tener un uso Cuando venga Así que tengo que venir Todas las semanas Pues 9 eventos Chavales 9 eventos Habrá un minijuego aquí ¿No? Supongo ¿Y tú quién eres? Sean bienvenido Al festival del calamar ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Ostener Ostener recompensa? No has obtenido Ninguna recompensa aún Mejor empezar a pescar Algún calamar Vale Explicación Explícame Es un reto de pesca De calamares Si puedes cumplir Nuestros objetivos De pesca diario Ganarás premios Mirar el cartel De la izquierda Además podemos Ponemos cebo especial En el agua Para que los calamares Estén activos Todo el día Muy bien Y esos premios ¿Qué me quieren dar? Chef de calamar No me prestes atención Solo estoy aquí Por los precios ¿Cómo? Por los precios De calamar Al por mayor Bastante interesante La cosa O sea Me tengo que poner a pescar ¿No? Que es lo interesante ¿No? Bueno Vamos a pescar Cebo para calamar Pues mira Me lo voy a llevar todo ¿Sabes? Ahora que estamos aquí Pues me hace falta Este me hace falta Un poco más Unos cuantos más Me voy a comprar Porque me ha gustado Me ha gustado Y ¿Tienes algo más así interesante? ¿Un pez colgante? No A ver lo que hay A ver lo que nos dan Por ocho calamares De estos Bueno Tenemos varios ¿Cuántos tenemos? Diez calamares A ver Obtener recompensas Ah mira El arte del cangrejo Las ollas de cangrejo Tienen una probabilidad Un 25% mayor De dar el doble De resultados Un niño calamar Un café Bueno tres Una perla Un plato de alto mar Cajas misteriosas Y cebo de lujo Todo esto hemos conseguido Enhorabuena Has alcanzado nuestro Objetivo Nivel iridio Y ganando Todas las recompensas De hoy Ah ya hemos terminado Ah claro Vale Ocho peces Te dan toda la recompensa Ok Pues muchas gracias Pues ya dejo de perder tiempo Venga hasta luego Nos vemos Vale Pues le voy a quitar esto Y le voy a quitar esto Mañana venimos A ver Voy a leer Voy a aprender un poquito Has aprendido Un nuevo poder Wow Ya está El arte del cangrejo 10 10 Día 2 Vale En serio La regalaste Bueno Si no la conseguiste Ese mismo día Lo que podrías haber hecho Era reiniciar el día Lo bueno Lo bueno de este juego Es eso De reiniciar el día Y no lo guardas Obtener recompensa Wow Pues me ha llenado Todo el inventario Vámonos Vale Pues Guay Lo tengo todo Pues lo vamos a dejar Por aquí Chavales Espero que os haya gustado Si dejáis un like Y todo eso Se agradece Muchísimo Muchísimo También Muchísimas Muchísimas gracias Por estar por aquí Todo el rato Estar comentando Y todo eso Se hace mucho más ameno Así que se agradece Muchísimo también Y a la gente Que ve el directo Aunque no comente Ni nada Pues Pues eso Que también Muchas muchas gracias Deciros Sé que soy muy pesado Lo recuerdo El directo Se resumirá En el canal En el apartado De directo Y dentro de unos días Tendréis el vídeo Resume Bueno Resume En este sí Porque no hemos hecho Tantas cositas Pero sí que lo tendréis Más resumido En lo que viene siendo En el canal Que será una lista Reproducción aparte Por si queréis Echarle un vistacillo También ¿Vale? Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Que se os haya hecho ameno Y el siguiente directo Pues lo avisaré En uno de los vídeos Que subo Editado De esta Ardivales ¿Vale? Porque ahora mismo Creo que mañana No puedo Y No sé si el viernes Podré ¿Vale? Si puedo el viernes Pues yo ya lo aviso En el vídeo de mañana Y Si estáis pendientes Por ahí Y si no Por Discord y Twitter Que está abajo En la descripción También lo Publico siempre ¿Vale? Siempre que voy a empezar Directo y todo eso Ahí está Y también por las campanitas Y todo eso de YouTube Así que lo dicho Muchas muchas gracias Y Que nos vemos en el Próximo Vídeo Barra directo Chao Chao